Este es un flecho informativo de ITV Canal 28. En nuestra ciudad, precisamente en el Centro de Eventos y Convenciones de la Merian Portal del Iguazú, se está desarrollando hasta el día sábado 9 de mayo el VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales y el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, como les dije, se extenderá hasta el 9 de mayo. Bueno, primero que todo, un saludo especial. Quiero decirles a nombre de todos los extranjeros, estamos felices acá, muy bien atendidos y sentimos la calidez de la gente. Eso realmente para los latinoamericanos es muy importante. Pero tenemos gente también de Europa, de Estados Unidos y los temas a tratar son realmente relevantes con toda la problemática mundial que tenemos. Oportunidades y problemas, problemas del cambio climático, problemas de cómo abastecer mejor los alimentos, cómo manejar mejor la tierra, por ejemplo, cómo agregar más valor a los productos de los campesinos y de los productores. Esos son los retos y creemos que hay muy buenas soluciones, hay muy buena información que se acopia ya en las actas del evento, el Congreso es realmente impresionante la información que hay. Y también la experiencia, porque también tenemos visita de productores, tanto de la región como productores de otros países. Vienen muy interesados. La salida a campo es fabulosa. Sabemos dónde vamos y creemos que eso va a mostrar uno de los mejores desarrollos que hay de silvopastorio realmente en América Latina. En Colombia, bueno, para consultarle, ¿cómo está la industria agroforestal? Está avanzando también, estamos avanzando con unos modelos un poco diferentes, pero muy comprometidos ya todo el gremio productivo. Hay una alianza entre el gobierno y los gremios de la producción y los investigadores, y realmente estamos avanzando ahora mucho más rápido.